Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero dar un aviso a navegantes. Ojo si teníais que presentar las cuentas y si no lo hicisteis con ese anexo del COVID, se acaba el plazo a final de año. Os lo cuento. Y sí amigos, no sé si os acordáis, por aquí os voy a dejar el vídeo en el que hablábamos de ese disparate de cambiar la norma a la hora de presentar las cuentas en el registro mercantil, cambiarla justo a pocos días de que terminara el plazo de presentación con gente que ya las había presentado y con otros que ya no daba tiempo a añadir estos nuevos requisitos que metía el legislador para la presentación de las cuentas. ¿Y cuáles eran esos cambios? Bueno, pues obligaba, vamos a decirlo así, a incluir un informe más, un papel más dentro de esas cuentas en el que se hacía una especie de informe COVID. Claro, a ver, la gente entendía que se hacía esa reforma pero que no iba a aplicar al 2020 y si querían que aplicara al 2020 pues lo tenían que haber aprobado mucho antes. ¿Por qué? Pues porque al final esas cuentas se presentan a través de programas informáticos y esos programas informáticos necesitan un tiempo para poder adaptarse y probar y una vez que tienen eso adaptado y probado pues lo pueden hacer llegar a sus clientes, a sus gestorías, a los clientes particulares que trabajan con esas aplicaciones de contabilidad y a partir de ahí, bueno, pues pueden sacar esas cuentas que automáticamente presentan en el registro mercantil. Bueno, pues se aprueba este cambio legislativo a muy pocos días de que acabe el plazo y con cuentas ya presentadas y, bueno, pues lo que se dice es que sí que afecta a las cuentas del 2020. O sea, el cambio legislativo es al año siguiente de cuándo afecta y además dentro ya del periodo de presentación. Bueno, pues dice que sí afecta y que, bueno, pues que va a dar un plazo para que el que no las haya podido presentar esos anexos los presente. Bueno, pues hay autónomos, como sabéis, que tienen que presentar cuentas, hay sociedades que tienen que presentar cuentas, en la mayoría de los casos se presentaron las cuentas como se pudo y, bueno, pues ahora lo que hay que recordar, que a muchos ya se nos va olvidando, es que tenemos obligación de presentar esos anexos en esas cuentas que no se pudieron presentar a tiempo, bien porque no teníamos la información, bien porque no había dado tiempo a adaptarse a esos softwares de contabilidad, bueno, pues por las razones que sean. Bueno, pues el plazo, ojo, se acaba ahora, se acaba a final de año. Así que nos quedan pocas semanas para que termine el plazo. Si os lo lleva la gestoría, yo os recomiendo que habléis con la gestoría para recordárselo, no vaya a ser que al final, pues con todos los follones que hemos tenido en estos años, se queden sin presentar esos anexos y, bueno, pues que en este plazo que nos dan, pues nos dejen esas cuentas bien presentadas con ese anexo COVID que, bueno, pues como os decía, es un cambio en la legislación sobre la marcha y que aplica el ejercicio de 2020, que ya para el 2021, que se presentará en el 22, pues no habrá problema porque todos los softwares de contabilidad ya están adaptados, pero que, claro, si tú apruebas esa medida unos días antes de que termine el plazo, es imposible que se puedan adaptar todos a tiempo y para todas las circunstancias. Y sí, amigo, una de las condiciones para presentar esas cuentas con el informe del COVID es estar suscrito a este canal, que no es obligatorio, que lo sé, que ahora estás diciendo, pero este que dice, bien, vale, no es obligatorio, pero fíjate, te ha servido ya, te acabo de avisar y seguramente lo tenías olvidado. O igual estás pensando, sí, me has avisado, pero no me afecta. Bueno, esta no te afecta, pero igual otra de esos plazos que de repente van a ir cumpliéndose, si te afectan y estar suscrito no cuesta un duro y te van a llegar todas las notificaciones. Tú lees así el titular, ¡ay va! Esto me influye, esto me interesa. Pinchas, ves el vídeo y oye, tan ricamente. Y además es que así también ayudas a esta comunidad de emprendedores. Te voy a pedir, como te decía, mira, ahí abajo pones suscribirse, si no, por aquí abajo verás un señorcito también, pum, pum, le puedes dar y te suscribes. Es importante, acepta todas las notificaciones y así estarás seguro de que vas a recibir toda la información. Vamos, venga, dale, suscríbete. Así que amigos, como veis, aquellos despropósitos que habéis visto en el vídeo que os he dejado por ahí, en los vídeos relacionados, nos traen ahora esta situación en la que hay que recordar que nos quedan pocas semanas para cumplir con ese requisito que introdujo el legislador, como os decía, bueno, sin previsión, sin tiempo suficiente y que ahora va a obligar a muchas gestorías y a muchos clientes a trabajar de más para antes de final de año cumplir con esta obligación. Yo, aquí cumpliendo con mi misión de informaros, si sois gestoría seguro que lo sabéis, si sois cliente particular que vosotros mismos os hacéis la contabilidad, poneros en ello porque tenéis la obligación de presentar ese anexo COVID. Y bueno, pues si sois una empresa, un autónomo que tiene que presentar cuentas, que trabaja con una gestoría, yo os recomiendo que habléis con la gestoría y simplemente le preguntéis si efectivamente se pudo presentar en aquel momento ese informe COVID, si no se pudo, cuándo se va a presentar, para estar seguros todos de que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí esa llamada, ese anuncio para que no nos despistemos con estas obligaciones que sacan así de la manga y bueno, te voy a pedir algo que realmente, bueno, este vídeo lo estás viendo, tiene su valor, te estoy recordando un tema que igual ya se te había olvidado. Por eso te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir ahora mismo informado de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.